3 3 4 5 3 5 5 6 6 6 6 7 7 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pueblo. Seguro. Seguro. Pueblo. Ahora se ven. 2 minutos. Acatada Namanel. Last 2 minutos. Las 15 minutos, acá lo tenemos, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Ahora sabe 08.53 ¿O la tira? No Buena No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 La chica. Pira a las pilones. ¡Bravo! ¡Bravo! La Sixen, ¿eh? ¡Tengo, tengo! Ah, no le tengo que tratar, va a ser penaltín. Ah, penaltín. Ahora saben la Sixen, ¿eh? ¡Ah! ¡La Sujera! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Shirt Diamond Red! ¡Shirt Diamond! ¡Los caben! ¡Shirt Diamond Red! ¡Tengo! ¡Fueros caben! ¡Six! ¡Sigue! 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 ¡Ah! ¡Sigue! ¡No se dice it! 153 Fisit. 154 155 165 153 155 155 155 155 152 3.8 seconds. Paso de la pena que uno le metió. ¿Vale? ¿Vale, alakabal? ¿Vale? 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 Esa score. 53-54. El Pedro es la GNT. ¿Vale, alakabal? ¿Yan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!